Estaba en... en Cerro Largo Pensé que estaba en Cerro Largo Oh, mirá este caballo Con los mismos coloritos, es igual a Kazuka, eh El que va al chino, igual a Kazuka, eh Igual, más grande, capaz Y se ve que es el maluga también ¡Chino querido! No, no, ya. Perfecto Estaba diferente La refleja enшего son susdedores Silen seven Si, suave